Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Nadie Solamente Dios del Cielo Me lo quita mis juores Entre las atoditas Pópele eso Pópele eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den De balazos Pópele eso Pópele eso Pópele eso Que al cabo Mi gusto es Música Y arriba mi gente Pópele eso Mi gusto es Pero mamacita Música Pópele eso Pópele eso Pópele eso Que al cabo Mi gusto es Pópele eso Pópele eso Pópele eso Pópele eso Pópele eso Pópele eso Gracias.